México. Autoridades detuvieron a David García, alias El Pistache y presunto líder de la Unión Tepito. Se trata de una de las bandas criminales responsables de detonar la violencia en CDMX en los últimos meses. La detención fue dada a conocer por Omar Amir García, director en jefe de la agencia criminal, AIC, de la PGR. Dijo que en las últimas horas se detuvo a ocho integrantes de esta organización criminal en varios operativos con resultados contundentes. Las acciones en Álvaro Obregón se detuvo a David García, quien era el presunto coordinador de la Unión Tepito en sustitución de Roberto Mollado, alias El Betito. Este último, presunto encargado de la venta y distribución de estupefacientes, también llevaba a cabo extorsiones a empresarios de restaurantes y centros nocturnos. Del mismo modo, probablemente dirigía una red de explotación sexual y trata de mujeres en Polanco, Roma, Juárez y Ciudad Satélite. Se le vincula con la probable privación de la vida de grupos antagónicos, agregó el responsable de la AIC. También cayó el coordinador en ese mismo hecho. También fue capturado Daniel Eduardo N., considerado el principal colaborador del líder de la Unión Tepito, y encargado de la distribución y la logística en los estupefacientes. En otros operativos se logró detener a seis posibles integrantes de esta misma organización, ubicados en distintos domicilios. Durante las acciones hubo un choque armado entre fuerzas de seguridad y los delincuentes. Uno de los presuntos criminales resultó herido. Actualmente se encuentra hospitalizado y estable. En total, hubo ocho detenciones y se incautaron, treinta armas de fuego así como cartuchos útiles, envoltorios de narcóticos, dosis de estupefacientes y equipo táctico y de comunicación. Con la captura de estos individuos se dio un golpe contundente, remarcó el funcionario. ¡Suscríbete al canal!